Una sonrisa bien en su rostro, portero del héroe bien flacoso. Un mostaxito pa' pasear, que mollanta en el boulevard, al padecer ya está contento. En media calle estacionado, vueltas abiertas ambientado. Y un grito al viento se escocho, y a la música les oyó, como se me exista el mañana. Ya no sé cuál es la razón, y hasta sé que nata llevo, también mire unas pajas verdes. Pensó para un tarón. Pensó para un tarón. Pensó para un tarón. Pensó para un tarón. Gracias.